Salgo en un crucero hacia el mar, destino el Caribe Pero este barco no es normal, es tan el alucinente Eso es, solo el sexo femenino está presente A lo mejor esto es un error o es que tengo suerte Yo, solo aquí aunque no va a suceder Con tanta mujer perdida en un barco Perdido en su brazo Con este barco en alta mar, perdido yo En el aire una sensación, a coco y piel tostada Me despierta cierta tentación, salgo de la cama Conmoción Las figuras van desnudas y bronceadas Excitación Sentimiento visceral acelerado Yo, solo aquí aunque no va a suceder Con tanta mujer perdida en un barco Perdido en sus brazos Con este barco en alta mar, perdido yo Perdido en un barco Perdido en sus mundos Con este barco en alta mar, perdido yo Esto es demasiado Me siento devorado Estoy muy desahuciado Más de la solución Más de la solución Que me dio aquí Todo es junto a mí Perdido en sus brazos Con este barco en alta mar, perdido yo Perdido en un barco Perdido en sus mundos Con este barco en alta mar, perdido yo Podre ola moral, perdido en un barco Podre ola moral, perdido en un barco ¡Arriba Miami! ¡Gracias!